This is the Remix DJ Lore Bombas Ay, ay, amore Que soy Dante Ay, ay, amore Que soy Dante Me vieron a cruzar y a morir, a morir Que te vindo que siga en todo mundo Da forma sudo, tu libres, a morir, a morir Me partiste en tu cruzar Ay, ay, amore Tu con mi ganas Ay, ay, amore Tu con mi ganas Ay, ay, amore Tu con mi ganas Ay, ay, amore 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 Que soy Dante 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 Que soy Dante Ay, ay, amore Ay, ay, amore Que soy Dante ¡Suscríbete al canal!